El Estado cubrirá los gastos de retiro de las prótesis PIP si el médico determina que hay que extraerlas. Más de 6 mil soluciones de vivienda son el objetivo de VIVA para ayudar a los damnificados por el invierno. Reparación, reconstrucción y todo lo que haya implicado pues como la ola invernal. Contrarrestar el accionar de los grupos inturgentes en el norte de Antioquia es la prioridad de las autoridades. Proponen ampliación del número de cámaras de seguridad en puntos críticos de Medellín. Reforma tributaria incluirá modificación del IVA y el impuesto de renta para las empresas. Medellinenses a la expectativa sobre el incremento de las tarifas del transporte público. Porque uno bien pobre y la aumentancia empezó al pasaje. ¿Bebió y comió de más en estas festividades? Le enseñamos cómo desintoxicarse del excesivo consumo de alimentos y licor. Esto es Teleantequia Noticias de la Mañana. Presenta Diana Catalina Restrepo. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y de Protección Social anunció que cubrirá el gasto del retiro de las prótesis mamarias PIP en caso de que exista la orden de un médico. Ante la alerta sanitaria frente a la composición de los implantes mamarios PIP, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a todas las mujeres que poseen este tipo de implante para que consulten con su médico y asistan a los controles rutinarios, para que una vez establecida la condición de estos implantes, definan cuáles son los procedimientos a seguir. Aunque no es obligatorio el retiro de las prótesis PIP en caso de que hacerlo sea una recomendación médica y el procedimiento sea aceptado por la paciente, el Ministerio de Salud y Protección Social cubrirá el retiro de las prótesis PIP en caso de ruptura, el nuevo procedimiento en caso de que se hayan implantado como parte de un tratamiento reconstructivo o con fines estéticos si el médico tratante así lo determina. En las próximas semanas se definirá un valor máximo de reconocimiento de estos procedimientos, así como los prestadores autorizados para realizarlo. Y una de las prioridades de la empresa de vivienda de Antioquia Viva para este 2012 es mejorar la calidad de vida de los afectados por la ola invernal. En la actualidad hay cerca de 6.000 proyectos de vivienda pendientes. Con la ola invernal en el último trimestre del 2011, una de las prioridades para la gerencia de vivienda de Antioquia Viva en este año son los damnificados que dejó esta temporada. Desde ya se están planeando las estrategias e identificando las necesidades básicas de los antioqueños en esta área. Estamos en este momento haciendo un trabajo conjunto orientado pues desde luego a la construcción del plan de desarrollo, pero también a identificar cuáles son esos desafíos estratégicos en donde está desde luego priorizado el tema de la ola invernal. Con la participación de todas las secretarías como el Departamento Administrativo de Planeación y el DAPAR, la Gerencia de Vivienda de Antioquia afrontará los desafíos en déficit de vivienda en el departamento. No solamente de construcción de vivienda nueva, de reparación, reconstrucción y todo lo que haya implicado pues como la ola invernal, sino que también sabemos que hay que atender los temas que ha manejado tradicionalmente la empresa, mejoramientos, legalización, mejoramiento de entornos. Hasta el momento no se ha definido el presupuesto que será destinado para proyectos de vivienda en Antioquia con el que se beneficiarán todas aquellas personas que estén registradas en las administraciones municipales y que cumplan con los requisitos para ser favorecidos. Las autoridades civiles y militares de Antioquia siguen trabajando en los planes de acción a ejecutar para poder contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley, sobre todo en la subregión del norte del departamento. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, habló sobre los temas tratados durante la reunión con el comandante de la 4ta Brigada, Brigadier General Nicacio Martínez. La resolución del porte ilegal de armas y la mejora de la seguridad en el norte de Antioquia fueron los principales asuntos tratados. Mantener la resolución durante seis meses con el fin de que los diferentes alcaldes del departamento construyan sus planes de seguridad municipales y que ahí se tome una decisión sustentada que tenga que ver obviamente con la realidad de cada uno de los territorios para que la institucionalidad en pleno pueda tomar una actitud y una decisión frente al tema de la restricción de porte de armas. En cuanto a la problemática del norte de Antioquia, el secretario de Gobierno dijo que el tema de las milicias y los ataques terroristas son de prioridad para esta administración y que ya se están estableciendo estrategias como entender la dinámica de los grupos armados y atacarlos frontalmente. El tema del terrorismo, el tema de las milicias, el tema del ataque a las infraestructuras energéticas yo creo que en este momento tiene que ser una prioridad para nosotros. El elemento de política criminal es fundamental para el gobierno de Antioquia pues con ella se busca que la judicialización de los delincuentes tenga una condena efectiva. En Medellín sería ampliado de forma sustancial el número de cámaras de seguridad. La estrategia sería ubicarlas en distintos puntos críticos de la capital antioqueña. Los retos en Medellín son muchos según lo expresó la empresa de seguridad urbana que frente a este asunto anunció que modernizará y desarrollará estrategias tecnológicas para la seguridad. Una cosa es el aumentar el número de cámaras existentes que es una de las promesas del alcalde Gaviria. Además de aumentar el número de dispositivos para la vigilancia, se optimizarán los ya existentes en la ciudad. Ya hay un proceso importante de implementación de mejora en la tecnología de cámaras en la ciudad. De igual manera la ESU notificó que se hará un mapa con los sitios más críticos de la ciudad en materia de seguridad y allí se ubicarán las nuevas cámaras de vigilancia. Una modificación del IVA y del impuesto de renta para las empresas contendrá la nueva reforma tributaria. La iniciativa era trámite en el Congreso de la República. Mientras se agita lo de la reforma pensional, al mismo tiempo empiezan a conocerse detalles sobre otra modificación que también quiere hacer el gobierno este año y que también afectaría los ingresos de los colombianos. Se trata de una reforma tributaria con la cual se ajustaría la meta de recaudo de impuestos que para 2012 se fijó en 100 billones de pesos. En principio el gobierno dice que modificaría el IVA. Seguramente reducir en dos o tres puntos porcentuales el IVA, ampliar la base, que eso ha sido una discusión de hace muchos años y nunca... Porque además hay que unificar las tarifas. Es que hay demasiadas, demasiadas tarifas para el IVA. Va desde el 8 hasta el 24%. Se espera que el gobierno también haga ajustes al impuesto a la renta que pagan las empresas que hoy se ubica en 33%. Tendrá que revisarlos. En este momento el impuesto a la renta está en el 33%. Tendrá que revisar si lo rebaja o no. Es como parte también de incentivarle, digamos, la pequeña y mediana industria para que contraten más. Esta reforma, tal y como lo están planteando algunos miembros del gobierno y los economistas, aparentemente cumple con la promesa de no subir impuestos que hizo en campaña el presidente Santos. Pero en la realidad algo de más habrá que aportar. De todas maneras, aunque no hay una subida de impuestos, sí se afecta el bolsillo de los colombianos, pero necesariamente tiene que ser así. Los analistas dicen que otros puntos que seguramente tendrá en cuenta la reforma tributaria para aumentar los recursos que llegan al Estado y organizar las rentas serán los parafiscales y el 4 por mili. Los medellinenses y demás ciudadanos del área metropolitana están a la expectativa sobre cuánto será el incremento en el transporte público. Muchos creen que no será proporcional al incremento en el salario del mínimo. Para los antioqueños, el incremento del salario mínimo en el 2012 de 5.8%, quedando en 566 mil 700 pesos, no les alcanza para sobrevivir. Mucho más cuando al inicio del año todos los precios aumentan. Ahora es el turno para las tarifas de buses y busetas de transporte público, que con el alza de la gasolina y el ACPM, se espera que para finales de este mes se establezcan los nuevos precios para Medellín y el área metropolitana. Si suben los pasajeros más, ¿qué le va a alcanzar a uno del sueldo? Viendo que subió bien poquito el mínimo. Eso es consecuencia de las alzas normales de cada fin de año. Eso es injusto, pues vea, imagínate que no solo el transporte, y no todo lo que es comida, todo, todo, y el salario, eso no va a ningún lado. Cada año el aumento para los pasajes, los peajes, la gasolina y el ACPM no se hace esperar, pero el déficit en el transporte público no termina, lo que reclaman algunos usuarios. La carretera muy mala, puro huecos y piedra y todo es caro. Que sea como grave la cosa, porque uno bien pobre y le aumentan siempre hasta el pasaje. Según la opinión de los antioqueños, con el aumento no solo en el transporte público, también en la canasta familiar y otros servicios, muchas veces les toca decidir entre pagar arriendo, comer o transportarse. Que es que lo que le pagan a uno no le da para pagar arriendo y comprar comida. Tiene que aguantar uno hambre. No piensan en que la gente tiene que pagar servicios, de ahí comer. La nueva tarifa de buses y busetas de transporte público para Medellín y el área metropolitana se definirán para finales de enero.